Oye, yo tengo 29, ¿y tú? Tan fácil como... Bro, ya. Puedes parar de hacer el imbécil, por favor. Y con respeto. Ok, ok. Ok. Jugamos. No, no vamos a jugar. De hecho, yo me voy ya. Nos vemos. Yo también me voy. Oye, oye, no te vayas. Te fueron.